saludos a la gente que va a ver este vídeo venimos a esta mañana de este día sábado venimos un poquito agitados a esta zona donde el comisario de giral de la vía de sáchira convocó para una reforestación pero mientras les estamos mostrando acá mis espaldas pues parte de de esta zona donde ya hay árboles aproximadamente de 160 de alto 180 van variando de tamaño y se aprecian diferentes etapas que han realizado aquí de reforestación allá arriba hay árboles que considero si superan yo creo los tres metros y pues es una parte de la vía de sáchira que han tratado de ir reforestando y recuperando pues la vegetación los árboles dándole vida nuevamente esta zona así que mientras seguimos subiendo vamos a alcanzar allá el contingente al grupo de personas que están realizando ya las tareas propias de esta de esta actividad entonces mientras compartimos un poquito o parte de lo que hay acá en la zona poniente de la vía de sáchira y aquí se aprecia de este lado son árboles más pequeños y así esta zona hay una parte que ya está reforestada son árboles mucho más grandes y en esta zona a partir de acá hacia allá son árboles igual de de tamaño mediano así que pues es parte de lo que es la vía de sáchila y pues es importante las actividades que han realizado como se aprecia en diferentes etapas respecto a la reforestación de toda esta zona allá al fondo les vamos a mostrar están las personas que ya están realizando diferentes actividades de cerrando los árboles pues ok buenos días allá siguiendo con esta recopilación documental de la actividad que está realizando de reforestación aquí en el lado poniente de la vía sáchila nos encontramos con integrantes de la asociación coinfo y queremos amigo que te presentes tu nombre y que nos digas que es coinfo mi nombre es agustín venegas este coinfo es bueno sus siglas significan comunidad de ingenieros forestales de oaxaca lo integramos puros ingenieros forestales este algunos trabajamos en el sector público en el sector privado y pero la organización es sin fines de lucro es una asociación civil donde cada año participamos en actividades en este sentido en este caso la mesa directiva se acercó al elegido de sáchila para decir cuánto tenemos disponibilidad de planta y podemos hacer esta actividad para reforestar el área porque creemos que es una actividad muy importante y reforestando las áreas y podemos ver a nuestro alrededor pues estas áreas anteriormente tuvieron bosque no y pues por la actividad antropogénica pues se volvieron este pastizales básicamente con el pastal inducido entonces pues el objetivo es impulsar promover las reforestaciones para recuperar cobertura forestal ya que ésta nos brinda servicios ambientales muy importantes como la retención de suelos y podemos ver el río pues viene el agua totalmente turbia que viene arrastrando mucho mucho suelo y qué quiere decir esto de que pues esto sucede toda vez que no hay vegetación a cuenca arriba si vamos hacia arriba está bastante deforestado entonces por eso es el arrastre del suelo y esta es la reforestación es una de las actividades que nos vendrían a ayudar a retener suelos como otros servicios ambientales no este regulación del clima un espacio pues más armónico para las personas entonces este pues es el objetivo no promover esto te repito somos una organización sin fines de lucro y somos ingenieros forestales nuestra profesión ha sido muy satanizada últimamente pero pues la actividad forestal es muy muy amplia muy amplia sería muy bueno que en algún momento dieran oportunidad a los ingenieros forestales de explicar qué tan amplia nuestra actividad va desde el aprovechamiento forestal que es bueno la conservación de los recursos naturales este control de plagas incendios nuestra actividad es muy muy amplia ok muchas gracias por la información y nos despedimos de los amigos de coinfo gracias muy amable y esta es otra parte que nos encontramos donde pues hay unos árboles sauces me parece que son vamos a verificar el dato pero los compartimos donde la sombra que se percibe abajo se ve bastante agradable invita a llegar por estas zonas donde viene este río los reyes y al fondo por ayer vamos a mostrar nos estamos acercando y no estamos acercando a esta zona donde voy a estar realizando todas estas tareas de de reforestación así que vamos en un ratito más les vamos a mostrar otras imágenes también aprovechando este viaje el amigo tirso saludos amigos tirso como cuántos árboles van a sembrar aproximadamente mil quinientos vamos a hacer más de mil quinientos ok perfecto si así estamos y ahí vamos saludos amigo tirso también integrante de comisaría de giral y si así es saludos gracias igualmente para ti para todo toda tu familia también de somero saludos a mí gracias chido le estamos echando ganas al campo eso eso ahí está bueno siguiendo con la recopilación de información de esta actividad de reforestación que se está realizando en el lado poniente de la vía de zachila pues ya saludamos por allá al amigo tirso integrante también ejidatario de la vía de zachila y en ese momento pues nos encontramos con los amigos del equipo de club pandas y queremos que se presenten amigos y nos comenten acerca de esta actividad que opinan acerca de la reforestación si claro buen día a todos este nada mira pues estamos ya por acá apoyando con todo el club de entrenamiento pandas pues la actividad muy buena la verdad aparte de que sirve como un parte en cierta parte de recreación para los niños para los jóvenes para los adultos pueden venir familias enteras este bueno creo que es una actividad muy positiva para la población el proyecto que nos presentaron a nosotros de recuperación de esta zona pues está pinta para muy bueno entonces nos interesó bastante y aquí nos encontramos ayudando en lo que podemos con todo el equipo este cuantos integrantes del club pandas están en este lugar ahorita tenemos aproximadamente unos 20 por cuestiones de tiempo no pudimos avisarle a todos se les avisar a todos perdón pero no todos pueden asistir entonces vamos a estar asistiendo constantemente cada cada ocho días cada 15 días ahorita vinieron más niños algunos adultos pero creo que avisando con más tiempo todo el equipo se va a ser presente pues alguna invitación que hagan allá a las personas para que se sumen a estas actividades de reforestación que se están realizando y que van a seguir yo creo que en la vía de esa chile porque también comentamos ahí arriba se ve que hay varias etapas entonces me parece que ya han venido avanzando con este trabajo de reforestación hay limitación a la gente claro sí pues a todas las personas de la población a todo el pueblo en general que se acerque que se interese por este espacio por el proyecto son diferentes actividades las que se van a estar realizando nos están comentando de una ruta de ciclismo de montaña y la parte de este coturismo en esta parte bueno de la entrada y poner unos asadores para que sea un lugar más familiar no sobre todo nos comentaban que querían rescatar este espacio y hacerle bueno darle a conocer a las personas hasta dónde llegase a chila porque muchos No sabíamos que esto todavía es achila, muchos pensábamos que esto ya era la lobera o que no era terreno ejidal, ¿no? Entonces, sí, pues la invitación está hecha, los niños ahorita se divirtieron mucho, les gustó. No se quieren ir. Sí, no se quieren ir. Y estamos haciendo una buena obra por el planeta, ¿no? No solamente es venir y sembrar, también es lo que les comentaba a los niños. Tenemos que venir y cuidar el arbolito que sembramos, tratar de que siga viviendo, ¿no? Que es lo importante. Exacto, pues muchas gracias por las palabras y pues adelante, suerte ahí, bueno, sigan dándole duro ahí en la actividad. Sí, aquí estamos. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós, gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Saludos, gracias. Gracias por ver el video. 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 Excelente fin de semana. Saludos.